Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiros con que ella arrollaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte. Pero esto es falso. Estoy aquí boca arriba pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad porque no estoy acostada solo por un rato. Y ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en que estoy y pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos antes de que el abandono los secara, los limones maduros que hinaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero y las nubes se quedaban arriba en espera de que el tiempo vuelo las hiciera bajar al valle. Mientras tanto dejaban vacío el cielo azul. Dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que el aire hacía caer y reían. Dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían a las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz, me acuerdo. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado. Que mis manos tenían que haberse hecho pedazos estrujando su desesperación. Así hubieras tú querido que fuera. Pero ¿acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire quebrando las guías de la yedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban y las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el juego del viento en los jazmines. Que cerrara sus ojos a la luz de los días. Pero ¿por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías. Y mi madre sola en medio de los sirios. Su cara pálida y sus dientes blancos asomándose apenitas entre sus labios morados endurecidos por la moratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo allí, rezando rezos interminables sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada. Todo perdido en la sonoridad del viento debajo de la noche. Planchaste su vestido negro almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas. Cruzada sobre su pecho muerto. Su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo y que me dio de comer y que palpitó para arrullar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba y tú saliste. Ve tú, te dije. Yo veo borrosa la cara de la gente. Y haz que se vayan. Que vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero. Díselos, Justina. Que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justina? Dices que estoy loca. Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada. Bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes. Dijeron. Es tanto. Y tú les pagaste como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir y ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho Vámonos, Justina. Ella está en otra parte. Aquí no hay más que una cosa muerta.